En las categorías que vamos a usar para entender el ascenso de China, para entender el momento histórico, para entender la transición en que estamos metidos ahora mismo, para mejor o para peor, para entender esta gran depresión, fíjate que en el marxismo clásico, alguien como Lenin en 1917 correctamente decía, la crisis del sistema capitalista económico, pero también la Primera Guerra Mundial, donde se estaban matando unos a otros millones de muertos, esa crisis es una crisis sistémica, pero el sistema no va a caer si no hacemos una acción política que haga caer el capitalismo. Es decir, el capitalismo va a continuar después de la Primera Guerra Mundial y después de esta crisis si no lo hacemos caer. ¿Bien? Correctamente decía eso. Pero si Wall Street tiene razón, el capitalismo puede caer sin necesariamente una acción política revolucionaria, es decir, con una acción política contrarrevolucionaria que genera un sistema histórico peor que este. ¿Bien? Y entonces, lo que sí está claro, y en eso nos daríamos la mano con lo que decía Lenin, es que no va a haber ningún nuevo sistema histórico mejor que este sin nuestra acción política revolucionaria en este momento histórico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!